Sabemos que Dios tiene cosas grandes para su pueblo miles y miles de promesas están en la Biblia Y sabemos que eso es para nosotros amén el que lo cree pero de igual manera que hay que Dios Obviamente en la Biblia es Él nos habla de su palabra nos dice sus promesas nos habla sobre todas las cosas Que podemos adquirir es el manual de nuestra vida de tal manera hay un Dios que nos ama pero también Hay un enemigo y quiero hablar sobre este tema en el día de hoy es importante conocer tu enemigo Y la Biblia nos habla claramente sobre ese enemigo y quiero asegurarme que cada persona aquí hoy en día Sabe quién es el enemigo porque quizás solamente piensa que es Satanás y lo es es verdad pero muchas veces El enemigo puede ser tú mismo nosotros mismos nosotros mismos nos limitamos muchas veces a veces Sin darnos cuenta otras veces intencionalmente porque porque algunos de ustedes son unos cabezones Y escogen su propósito en vez del propósito de Dios para su vida Dale un aplauso a Dios si creen eso Juan 10 10 10 dice el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Esa segunda parte gloria a Dios por esa segunda parte porque sabemos que tenemos la vida en abundancia Amén gloria a Dios pero la primera parte dice que el ladrón el ladrón está hablando del enemigo Satanás el diablo todos son igual el ladrón no viene más que robar matar y destruir Y el primer lugar que el enemigo ataca es tu mente la cabeza sin la cabeza no puede funcionar tu mente Es lo que le dice a todo el cuerpo que tiene que hacer o quizás tu mente es lo que puedes declarar establecer Lo que Dios te da tú puedes elegir escoger lo que Dios dice o lo que quizás tus circunstancias negativas dicen Todo es una semilla depende lo que tú crees el enemigo siempre va a atacar tu mente porque él quiere Envenenar tus pensamientos Tenemos que aprender a analizar nosotros mismos sobre la manera que pensamos y cómo reaccionamos sobre ciertos pensamientos Cuántos de ustedes conocen gente que una cosa tan pequeño y luego se pinta un cuadro de la cosa más peor del mundo Y una cosa tan sencilla La mente te puede destruir totalmente a gente que cae en depresión por cosas que en realidad wow es una lástima Yo conozco gente así a vez en cuando digo wow hermano esto es algo tan sencillo pero lo lleva y se escala a otro nivel La mente tiene poder por eso la Biblia dice que cada día tenemos que renovar nuestra mente ¿Por qué? porque el enemigo quiere meterse ahí para destruirte para traer total destrucción de tu fe Él no quiere que tú creas nada de lo que Dios dice Él quiere que tú sigues mirando las cosas tus circunstancias negativas Problemas puede ser pequeñas o grandes porque sabemos que hay diferentes niveles de problemas en esta vida Él quiere utilizar pensamientos negativos para intentar para destruir tu vida y traer maldición en cada área de tu vida Él sabe perfectamente bien que si Él destruye tu fe estás destruido y derrotado totalmente Él quiere conquistar tu mente para después intentar de conquistar tu voluntad Acuérdate una cosa cuando Dios creó el ser humano lo creó en tres partes Cuerpo, cuerpo físico la carne Espíritu es el Espíritu de Dios que si son cristianos amén Digan amén ya hicieron llamado y todo gloria a Dios aquí tiene todo el mundo tiene que ser cristianos aquí Pueblo de Dios date un aplauso porque ya se han rendido al Dios altísimo amén Todos tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros Muchos cristianos están pasando por problemas y situaciones Y le están preguntando a Dios por qué Y es porque todavía tienen situaciones con su alma puede ser lo que te han hecho a ti en tu pasado O quizás lo que tú has hecho a una persona falta de perdón Estás lleno de llagas estás lleno de espinas en tu alma Quizás estás orándole a Dios quiero avanzar quiero avanzar Pero quizás no ha puesto tu alma en el rostro de Dios para que Él te enseñe y te revela Oye tienes que ajustar esta parte de tu vida para que puedas caminar mejor Y para que no te siga sucediendo lo que te está sucediendo Dios se lo revela si tú se lo pides dale un aplauso gloria a Dios Estás orándole a Dios pues mira eso es bueno Órale para que te revele porque si hay un desgracia en tu vida no viene de Dios La Biblia dice que Dios es bueno Si hay algo malo pues no viene de mi Dios He dicho si hay algo malo sucediendo en tu vida no es porque viene de Dios Hay ciertas cosas en la vida que suceden quizás no vas a poder ni entender el por qué Quizás no puedes ni entender el por qué está sucediendo Es bueno poder saberlo todo pero desafortunadamente en Dios no funciona de esa manera Hay veces que Dios te puede revelar ciertas cosas hay otros momentos que hay preguntas Que nunca vas a saber la respuesta hasta que llegues al cielo con Él Yo estoy llamado para creer no para pensar ni entender ¡Date un aplauso! ¡Date un aplauso!